Todos los deportes en uno. Siguen llegando los refuerzos a la Noria. Aunque ya estaban anunciados, hoy arribaron a la Ciudad de México Gabriel El Toro Fernández, proveniente de Pumas, y el tan sonado Lorenzo Farabelli de Independiente del Valle. Pero hay un refuerzo que estaría sorprendiendo a todos y parece ser que Alexis Vega iría directito a la máquina. Y siguiendo con el fútbol de estufa, Dineno diría adiós a los universitarios. Después de tres años de aventura en Pumas, todo indica que aceptó una oferta del Cruceiro de Brasil. Síguenos en las redes sociales y suscríbanse.